El reencuentro de Lionel Messi y Kylian Mbappé en el PSG es lo que todos estamos esperando después de la final de Qatar. Cuando Mbappé regresó a Francia con el PSG, Messi seguía de vacaciones en Argentina. Cuando Messi hizo su regreso a Francia, Mbappé se fue de vacaciones junto a Hakimi a Estados Unidos. Desde que el francés tuvo sus días libres no se ha vuelto a entrenar. El PSG ha compartido en directo una parte del entrenamiento de este martes y no se vio ni Mbappé ni Hakimi por el momento. Si estaban Messi, Neymar, Berratti, Sergio Ramos, entre otros. El equipo parisino disputa este miércoles una nueva jornada de liga francesa. Se espera que Messi ya sea parte del equipo y posiblemente veamos imágenes del reencuentro con Mbappé. Este pasado lunes las estrellas parisinas estuvieron cerca pero al parecer no hubo reencuentro. Algunos jugadores parisinos fueron parte de la sesión de fotos de Dior, marca de ropa que viste al PSG de manera formal. En las fotos se ve a Messi y Mbappé posando con la vestimenta. Pareciera que estuvieron juntos en el lugar pero al parecer fueron en diferentes momentos. El video compartido por Dior muestra a Mbappé, Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos y Kimpembe pero no aparece Leo Messi y tampoco Neymar. El momento tan esperado por los aficionados se sigue haciendo esperar. Nacer Alkelaifi, el presidente del Paris Saint Germain, está en busca del nuevo PSG en la Premier League. Qatar Sport Investment es la empresa qatarí dueña de varios grandes clubes en todo el mundo. El más importante es el Paris Saint Germain y ahora está en busca de su primer equipo en la Premier League. La intención del grupo qatarí es llegar al fútbol inglés y al ser propietarios únicos del PSG podrían invertir como socios minoristas en uno de los equipos ingleses. El elegido para el nuevo proyecto sería el Tottenham. The Sun asegura que Daniel Levy, el dueño del equipo, se ha reunido con Alkelaifi para conversar sobre la posible inversión qatarí. Los especialistas de la industria creen que QSI se le ha presentado la posibilidad de comprar una participación del 25% de los sports a cambio de apenas mil millones de libras esterlinas. Como los qatarí no tienen ninguna participación en algún equipo de la Premier League, QSI teóricamente podría comprar el Tottenham, Liverpool o Manchester United, ambos oficialmente en el mercado directamente. Sin embargo, las reglas de competencia y propiedad de la UEFA les impedirían tener una participación superior al umbral del 30% de cualquier club que compita contra el PSG en la Liga de Campeones. Por ahora el elegido parece ser el Tottenham. Las conversaciones se están dando y parece que los petrodólares seguirán llegando a la Premier League. Ya están con este tipo de inversiones el City Newcastle. Todo parece indicar que sí o sí habrá un tercer equipo.